Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar En la misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue el miedo Si yo me equivote Te pido perdón Cuando vuelvas Se acabará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue el miedo Si yo me equivote Te pido perdón Y me engañe Te pido perdón No volverás